Pues, muy buenos somos banditas de la YouTube Ya se las sabanás, yo soy su tío, caro, ¿qué tal? Y todavía estoy aquí en la expo de mi canal 2022 donde estoy viendo a nuestros amigos de Andy Creaciones y Dulces ¿Se acuerdan? La escuela canadica que había, les había dicho que podían estudiar y hacer la posterería bandita Yo ya tenía la propaganda de la otra vez que fui a Puerto Verde, ¿no? Ahorita les voy a presentar Algo de esa reposterera que te vienen aquí Miren su posición Mira, y chocolates Estos chocolates los puedes aprender a hacer en la escuela de nutrición ¿Quieres aprender a hacer estos chocolates? Entonces, en la escuela de Andy, carnal Muchachos que tengan cosas de reposterería canadica A la cual, para que les digan Banda, me gustaría ir a esta escuela para aprender a hacer toda esta reposterería canadica Como son los chocolates, carnal ¿No? Diferentes tipos de chocolates Con almendras Pues Coco Mira Mira Acá sí, perdón Ya lo iba a abrir Pero, ahí está Toda la diferencia que puedes aprender En la paleta de la escuela Pues es para… ¿Cuál es esta paleta de canadica? ¿Veas? Puedes tener… Balletas de canadica Puedes aprender… Puedes aprender a hacer… Braulies Paveles chingaderas, ¿eh? Estas las puedes adquirir en la parte de abajo. Puedes hacer... Estas las coloreadas. Estas las vas a encontrar en la escuela. Esta. En esta. En esta. Eso lo vas a poder encontrar en esta escuela. Quieren estudiar y aprender a hacer dulces canadicos. Aquí vas a poder encontrarles. Los maestros adecuados. Y así. En este tipo de ropa. Y ya que hay. Todo eso sí. Todo eso lo encuentras. En Almi. Creaciones. Dulces. Esto fue. Estoy bajando por ustedes. Con Almi. Creaciones. Dulces. Estos van a entrar. Estos van a estudiar en oído. No tengo tiempo, oye. Pero si voy a ir a aprender estando preferably. No.